El lunes me levanto temprano Empieza una semana más Todo en calma mi alma descansa Después de tanto extrañar El mar te cieno de trabar Tanto que no hay tiempo ni para reflexionar Llego tan cansado que él me acuesto y ya Pero el miércoles ya es media semana Y empiezo a sentir escalofros en mi espalda Y ganas de llamarte para saber de ti Más me detengo ya sé que no vas a contestar Y es que ahí viene otra vez Otro fin de semana de soledad Rotado de amigos, repleto de compás Pero tú no estás Desde el jueves me empiezo a preocupar ¿A dónde es que iré para no encontrarte? ¿Qué diablos haré para no extrañar? Otro fin de semana de soledad Viernes y sábado siempre tomando para no pensar Y el domingo es el peor día de todos Aunque esté con alguien sin ti me siento Completamente solo Tal vez por eso mi vida se ha vuelto Solamente trabajar Supuestamente es algo inmediato Pero me siento a la mitad Y es que el miércoles ya es media semana Y empiezo a sentir escalofros en mi espalda Y ganas de llamarte para saber de ti Más me detengo ya sé que no vas a contestar Y es que ahí viene otra vez Otro fin de semana de soledad Rotado de amigos, repleto de compás Pero tú no estás Desde el jueves me empiezo a preocupar ¿A dónde es que iré para no encontrarte? ¿Qué diablos haré para no extrañar? Otro fin de semana de soledad Viernes y sábado siempre tomando para no pensar Y el domingo es el peor día de todos Aunque esté con alguien sin ti me siento Completamente solo ¡Solo, solo!